¡Suscríbete al canal! Estamos para aprender. Si me la sé, bien. Y si no, diré que... ¿Qué piensas de Nutri-Score? Justamente es algo que comento. Tanto Nutri-Score como los demás. Más o menos pautas para guiar la alimentación saludable. Desde que partimos, el ejemplo que yo pongo del libro es el debate que hubo con las empresas del aceite de oliva en España, que se había catalogado como Nutri-Score como F. Y después de conseguir discutir y conseguir ahí un poco de presión al gobierno, las empresas que, sobre todo las de aceite de oliva, se consiguió subir. Entonces, si ya partimos de que se puede manipular tanto, es peligroso. ¿Por qué? Sabemos que Nutri-Score lo propuso dos empresas, que una de ellas es Unilever y otra de Sleve. Entonces, cuando nos tomamos los cereales de estas dos mismas empresas que están catalogados como A o como B, no tiene mucho sentido. ¿Y por qué? Nutri-Score tiene un gran fallo, que es la ración recomendada. Entonces, Nutri-Score te puede decir que, por ejemplo, los los cereales están bien, porque dicen que tú vas a consumir 10 gramos de los cereales. ¿Quién consume 10 gramos de los cereales? ¿Quién consume 10 gramos de los cereales? Entonces, al final, el añadir un aditivo o el almacenador de Nutri-Score es igual. Yo añado un edulcorante máximo que me permite esta legislación para la ración. Y en una Coca-Cola, por ejemplo, son 100 mililitros. ¿Quién hará una lata y la deja en un tercio? Nadie. Y lo mismo con Nutri-Score. Entonces, no nos podemos fiar. Al final, cualquier manera de etiquetar un alimento que sea de una forma externa o que esté subvencionado con empresas raras, ya sabemos que nos pueden manipular a su favor. Y voy a pagar a mi favor y no voy a pagar a mi favor. Entonces, por eso, incluso, al principio, a todos los nutri-Score se quería proponer para verduras y hortalizas y legumbres. Y a través del gobierno se consiguió denegar eso. Porque imagínate que una manzana te pusiera alta en fibra, pero alta en hidratos de carbono simples. ¿Vale? Pues es que es el conjunto. Entonces, al final es un poco molecular. Entonces, no lo recomendaría mucho. Y es más, si tuviera que abogar por algún tipo de etiquetado así, recomendaría más, por ejemplo, que se utiliza en Argentina, en la mayoría de países sudamericanos, que se ponen alto en azúcar, alto grasa, que son etiquetas negras, que eso tiene más lógica dentro de lo que cabe en el nutri-Score. Porque en el nutri-Score realmente es muy corrupta. Bueno, en el nutri-Score encontramos que muchos cereales que llevan azúcar añadido, pero que realmente son integrales, están catalogados como A porque son ricos en fibra. Solo le dan poder a que son ricos en fibra. Y por ración de consumo, que son 30 gramos, no es una ración de consumo muy alta de azúcar. Pero ¿qué pasa? Que un aceite de oliva virgen extra no está catalogado como A, está catalogado como B porque es muy alto en grasa. Y porque se peleó, porque estaba mucho peor. Claro, pero las grasas saludables, las grasas del frescado, el aceite de oliva, de los frutos que son cosas, son saludables y hay que incluirlas en nuestra alimentación. Y ¿por qué otras grasas que pueden llevar, no? Nuestros snacks, pero como son ricos en fibra, si no están catalogados como buenas? Ah, en esos que te dan el mismo que tú comentas, en la mayoría hay un aceite de fama, un aceite de girasol alto de eco, claro, lleva vitamina E. Pero claro, el aceite de girasol alto de omega 6, claro, no pasa nada, ¿no? Y como son altos en vitaminas, porque están añadidas, entonces le damos el A. Pero otro alimento que ya de por sí lleva vitamina E intrínseco en el alimento, ¿como aceite de oliva? Como aceite de oliva lo descartamos. Es que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el que haya una vitamina mineral, para poner algo en vitamina A, B, C, D, la que sea, con que lleve un 0,05% de la cantidad diaria recomendada a cabo del día, que es ridículo y es más, para la cantidad de diarias recomendadas, no sé si sabéis cómo van, pero la cantidad diaria recomendada, según la legislación, va para que no enfermes. O sea, por ejemplo, vitamina C te recomiendan 30 miligramos, ¿por qué? Porque si no tendrías oscobuto. Vale. Entonces, no es que sea la cantidad de diaria recomendada, porque la cantidad de diaria recomendada de vitamina C puede ir hasta 1000 miligramos en caso de desfriado. Entonces, son cantidades tan ridículas y encima produce un 0,05%, que es insignificante, que posiblemente, simplemente con un consumo de un gramo de azúcar, ya pierdas esas vitaminas, incluso pierdas más de las que te aporta, que te puedan poner altos vitaminas y encima te van a tener una riscola. Claro, ya algo estamos haciendo mal. Entonces, conclusión, conclusión rápida, no. Perdón, una pregunta simple y natural. Para la humanidad, la primera bebida que tuvo fue agua natural. Mi pregunta, en el desayuno, en la comida o en la cena, o en otra ocasión, es conveniente antes, durante la comida y después de la comida, ir bebiendo un centímetro cada vez de agua, o es neutro, o no. Y si el agua es gaseosa, no es tan bueno o es igual. Pues, muy buena pregunta. A menos que tengamos problemas de acidez de estómago, que tengamos una epoclolidia o que tengamos problemas de digestivos, el tomarla antes o después no es ningún problema. Sí que es verdad, si tenemos problemas de acidez, tomarla antes puede amortiguar un poco esa acidez estomacal y que nos sea la digestión más pesada. Entonces, si no hay problema de digestión, ni antes, ni después, ni durante, es igual, es indiferente. Es más, hay mucha gente que dice, es que yo como mucho, yo me veo un vaso de agua y me sacio un poco y no como tanto olor, como quiera. Pero no hay ningún problema. Y que sea agua carbonatada, más que agua gasolina, la gasolina normalmente lleva guazúcar o dulcorante. Si es carbonatada por edula, como un agua bichí o una agua carbonatada, sin problema. Al final, simplemente es una agua que le añade el gas, que es, bueno, es un agua carbonatada, le añade el carbono para que sea agua con gas. Totalmente saludable. Sí que es verdad que hay gente que te dice, yo bebo una botella, medio litro o un litro de agua con gas al día y tengo muchos gases. Pues a lo mejor baja un poco la cantidad. Pero por ser perjudicial, es la mejor bebida que podemos beber. Luego ya entraríamos en, en el libro lo comento, depende que zonas de Cataluña y España, que las aguas de Grifón, tendríamos que hablar de ellas detenidamente. Como un agua que sea potable, no quiere decir que sea saludable. Pero una agua buena mineral, mineral, perfecto, para aportar bien a las minerales, es perfecto. Sí que es verdad que la recomendación en población general sería que siempre antes y después de las comidas, con el tema del vaciado gástrico. Si yo meto en el estómago tanto la comida como el agua a la vez, la digestión va a ser mucho más lenta y pesada. Entonces es preferible beber antes y después. O sea, puedo tomar agua durante, pero que no sea el momento donde yo voy a beber y comer a la vez. Entonces durante el día me voy hidratando y durante las comidas... Me acompaña el vasito del agua y es mucho mejor que el vasito de vino o la cerveza, obviamente. El agua al final tenemos que estar hidratados y es más, si al cabo del día tendríamos que ir entre un litro y medio y dos litros y muy poca gente llega a esa cantidad de agua. Entonces evitaríamos muchos problemas de riñón, muchos problemas de salud si viviéramos bien. O sea, que perfecto. Yo no estaba en el orden de plato, ya para los plato, pero hace tres o cuatro años pues lo vi un poco a la madre yo, y lo dije a mi médico, porque me aprendí mucho, pues me dijo, pues tal vez esto ha sido la causa de que usted haya resentido el dolor. Claro, piense... Es un médico dentro. Piense que al final tenemos una capacidad estomacal, un estómago que le cabe, por ejemplo, pongamos, depende de caso, medio kilo de comida. O sea, al final usted llena con 200 mililitros de agua, tiene menos capacidad, al final es fisiológico. Luego de una persona que mejor diga acabo de comer, voy al agua y vuelvo a comer. Eso ya se trata, eso es trampa. ¿Vale? Pero entonces, si es normal, al final tiene capacidad y si debe agua y se sacia más, al final comerá menos. Es como quien dice, Alex, ¿a qué hora me recomiendas comerme el yogur? Antes o después de la comida. Yo siempre digo, como al final, tiene proteína, tiene calcio, calcio saciante, pues cómetelo antes si quieres evitar, comes mucho. Si lo comes antes, es dulzón, te sacia y a lo mejor comes menos. Y si quieres después, pues comes después. Pero el agua es importantísimo e importantísimo que ingeramos suficiente cantidad cada día. Importantísimo. Gracias. Y voy a beber algo. ¿Qué más preguntas? Gracias Alex y felicidades por el libro. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que es para los que hacemos deporte y acostumamos a tener fatiga muscular, ¿qué tipo de alimento nos recomiendas para recuperarnos lo más rápido posible? y luego la segunda pregunta es a nivel de geles cuando estás corriendo y también ves la etiqueta que tipo de gel lo recomendarías. Gracias. pues imagínate que te contestara ahora que te diría los alimentos más proteínas. Te rompo, ¿no? No te lo he dicho antes. Pero tenemos que revisar con la proteína. Al final nosotros cuando hacemos ejercicio catabolizamos, perdemos masa musculal, cosa que es normal. Entonces tenemos que revisar la proteína, la fuente de proteína sobre todo después de entrenar. Claro, si es por los geles ya entiendo que es un deporte tipo pues de resistencia, corriendo, glit y demás, el hidrato de carbono de la proteína son fundamentales. Entonces, pues la buena pasta después o el buen arroz con su carne, con su pescado y demás es una buena opción. El lácteo también ahí, el lácteo es una buena opción también después de entrenar, pues la leche y luego ponemos el huevo son dos alimentos con muy buena proteína y que nos ayudan a recuperarnos y que nos recuperemos antes, tengamos menos fatiga y demás. Y luego la siguiente pregunta, lo de los geles, al final, cuando, y más cuando he estado formulando, buscamos la complejidad en un gel para decir, mi gel es el mejor. El gel, lo que tiene bien eficiencia en titulares, lo que manda es que tenga glucosa fructosa, cuatro de glucosa para cada uno de fructosa y que vaya con los cuatro minerales indispensables que es calcio, sodio, potasio, magnesio. Ahí está. Que dices, no quiero gel, quiero algo que sea más sencillo, agua de coco. Pero no vayamos al acuario, el acuario no es una buena función isotónica. Al final, cuando tiene más azúcar, que es sodio, y en un rato no le interesa, no nos va a irritar. Pero si quiere tener grama de azúcar, ya es que evita isotónica, ya la legislación de dejan ponerle grama de portista y tal. Pero o agua de coco o ya tengo un gel que tenga cada cuatro gramos que tenga más o menos de glucosa, tenga uno de fructosa o dos de fructosa, que es al final potencia aficionado a otro y los cuatro minerales, ya está. Y lo más básico al final es lo que mejor estomacalmente sienta y sin nada más. Que tenga vitaminas B, que tenga antioxidantes, es que en la actividad física no me interesa eso. Y me va a salir un aparato más sencillo y ese que mejor va a funcionar. Y con mucho algún poco, si quieres, algún edulcorante por si está malo, para darle un poco de sabor y ya está, pero poco más. Es que al final energéticamente van por dos días. La glucosa y la fructosa ya está. Claro, eso es durante. O sea, durante la actividad física. La actividad física es el tema de Endurance, ¿no? Pero después de entrenarse diríamos... La proteína primera y luego el hidrato de carbono con la bomba rincular. Si quieres entrenar con... O sea, al final piensa que la práctica deportiva no solo cataboliza, sino que también facías los depósitos de proteína que están almacenados en el músculo. Entonces necesitas recuperarlos de nuevo. En ciertas actividades físicas o ciertas personas que tengan un objetivo de bajar de grasa o demás, pero a lo mejor solo con la proteína y que para hacer una comida completa llegan, en una persona de Endurance seguramente no lleguen. Entonces un batido de proteína con la miropectina no es un carbohidrato de absorción rápida como opción rápida y si no, cualquiera que ha dicho de pescar un huevo lácteo también sería... En general te pones eso igual al aporte con el batido que nos hago más fácil, no lo comes y es más fácil de digerir y lo voy a hacer la comilona. Que ahí sí que es es un poco más complejo pero es muy fácil de explicar. Pero al final nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el para simpático y el simpático. Cuando nosotros empezamos después de entrenar empezamos a salivar es cuando ya estamos preparados para digerir ese alimento porque si no pasa que tenemos las categorías tan altas que no estamos para digerir el alimento. No me des trabajo para el alimento pero cuando se empiezas a salivar tú voy a estar diciendo también empiezo a generar esas enzimas digestivas sobre todo en la boca y ya puedo digerir ese alimento. Entonces ahí es cuando ya te vendría la comilona del tapia y de arroz hasta arriba y más en éndulas de arroz o de pasta y con un poquito de proteína y para comer después que sobre todo es esa señal que tenemos en el cuerpo. Al final tenemos que un poco guiarnos por nuestro cuerpo y en la que nos indica un poco una cosa y otra. Al final el batido es mucho más fácil porque te lo podéis llevar al gimnasio y tomártelo y no sacas el tapen ahí y apestando todo y luego ya coger y dejarla comer una bien. ¿Qué más preguntas? Bueno, primero felicidades por... Luego en los grupos has hablado de los grupos de alimentos que no tienen etiqueta. En el tema por ejemplo de las manzanas vemos cuando vamos al supermercado que tienes las manzanas del payés que no tienen muy buena pinta y al lado tienes unas enceradas. ¿Qué tal de perjudicial es este tipo de encerado en los alimentos vegetales? La cera no pasaría nada pero si te diría que si tienes que ir con una opción coge la más fea y no hago por mi atractivo sexual que lo debe hacer pero optemos por la más fea porque la más fea posiblemente es la que menos cera lleva la que ha madurado posiblemente fuera de la cámara frigorífica la que nos han preocupado por eso. En el caso de los limones siempre tenemos la ronda con Miriam de los que van con papel y los que no van sin papel en plan tú sí, tú sí tú no la pantanilla la pantanilla bueno es la mejor opción no tendrías que priorizar y eso es lo que un poquito juegan a favor nuestro y a favor de la persona que dice yo quiero ver la más bonita pues le añado la cera o te la corto le añado un par de aditivos te lo pongo en plástico súper bonita y ya un montón de aditivos cuando dicen la manzana no tiene que tener aditivos pero claro si la cortas tiene posibilidades de que proliferen algunas bacterias entonces ya te lo paso vacío y te lo complico pero al final si buscas una opción y no te guías por el efecto visual aceptarás posiblemente mucho más que si vas mirando porque eso es algo lo cual con vosotros el añadir un colorante o sea sabemos que a nivel legislativo que no en España las cerezas es legal de que no te indiquen que llevan un colorante rojo y las cerezas pueden añadirle colorante rojo eso está permitido un tipo colorante rojo que es elitrosina en las pastillas y en las cerezas y no te lo tienen que indicar y luego hay otro aditivo que eso se puede utilizar en algunos tipos de carne entonces para que veamos cómo nos puede hacer manipular si al final buscas la opción más barata la opción fresca de carne y tal no te va a llevar eso pero a que estén pasadas posiblemente llevan un aditivo entonces no te fíes sobre todo por lo visual porque ahí te estarán ya engañando gracias a ti hola Alex hola bueno felicidades de nuevo por el libro muchas gracias quería preguntar si el libro se trata también del tema de los bonos congelados porque hemos hablado de productos frescos y únicos y todo pero me imagino que como todos los productos frescos hay muchos congelados y sé que creo bueno creo que hay buenos congelados y manos congelados ¿cómo identificarlo? correcto es muy buena pregunta porque hay como los dos extremos el extremo posiblemente de el congelado y es malo y el congelado y es súper bueno yo soy de los cabugos del súper bueno y súper bueno es el buen alimento al final por ejemplo otro día comprando con mi madre en el supermercado veía un pimiento torceado digo esto nunca lo había visto lo voy a mirar único ingrediente pimiento perfecto claro salía el kilo a 4 justamente y el fresco salía a 3,80 digo a ver aunque le quitemos la pipeta o sea le quitemos las semillitas de arriba y creo que no me merece la pena me lo compro fresco mejor pero si hubiera sido congelado a mejor precio digo pues mira me lo congelo porque cuando me voy con la florita tengo congelado y es perfecto 100% pero claro también en congelados está el otro extremo está la palata frita y está la palata cortada al 100% pero claro y puede manejarlo un poco más añadirle un colorante la palata frita para que sea más amarillo digamos palata frita amarilla hay que mirar no es como el congelado de las verduras es igual o sea una verdura congelada guarda sus nutrientes que a veces dicen no es que los pierden no es que igualmente las negras los mismos ni más ni menos los mismos se congelan y se cortan es igual de saludable pero el problema es que muchas vienen salteadas y en el salteado le añaden a veces aditivos y muchas veces aditivos no degustables entonces preferir un salteado tras tu y comprarlas que no lleven entonces es lo mismo es fijarte en los ingredientes en lo mismo que lo fresco por eso no hemos incidido tanto en el congelado pero porque ya viene la tabla nutricional y los ingredientes pero vamos que no tenemos que tener miedo a veces dicen ah congelados peor no es que es lo mismo al final congelarlos como si tienes una bacteria la congelas se queda igual ni prolifera ni se queda igual estar ahí el pimiento es un pimiento igualmente congelado incluso a veces pues yo que sé estoy fuera de temporada y voy a comprar un alimento una fruta que es de temporada pues a lo mejor quizá congelada es mejor que haya madurado en la cámara frigorífica y sabemos que las frutas y verduras que se maduran en la cámara frigorífica consiguen menos cantidad de vitamina que hay menos cantidad de todo el tema de antioxidantes que recibirían con el sol pero a lo mejor un congelado en tiempo es mejor que a lo mejor una fruta fuera de temporada si hay que tener el cuidado y esto es algo que últimamente estoy viendo mucho y es a todos tenemos ahora la freidora de aire en nuestra casa la estupenda freidora de aire lo hago todo la freidora de aire y me compro las patatas fritas no pero congeladas y es como no pero no las estoy friendo ya pues ya están pre fritas esas patatas entonces yo voy a coger patatas pre fritas es decir el aceite de girasol cómprate las fritas y yo las vendo la freidora de aire no estoy teniendo un exceso de aceite pero es que ya están pre fritas ya tienen ciertos compuestos que son perjudiciales entonces esto tener un poco en cuenta que aunque compra un alimento con aceite de oliva ya son fresquitas ya tienen esa cocción que ya no me interesa para agradecer un poco con cuidado pero tomamos congelados a veces también cae un poquito todo pero que no tenemos que tener ese miedo que podríamos tener es congelados, envasados mal no, al final hay envasados y procesados buenos y malos como un todo al final leer, lo que decíamos, etiquetas sencillas al final te ponen pimiento y si podemos vigilar que tendría que ponerlo pues de España después de todo lo que está pasando, pues obviamente siempre hemos de priorizar el que un camión te venga de Murcia o de Alicante y no te venga de, yo que sé de Marruecos o de cualquier otro sitio o de Murcia o lo que sé pero no tenemos que tener miedo en ese sentido Hola Alex ¿Qué tal? Felicidades por el segundo libro Muchas gracias Quiero hacer dos preguntas, la primera te voy a plantear un poco te voy a contextualizar un poco imagina que mañana te lo encuentran se me viene imagínate que mañana te nombran ministro de sanidad corto cabeza por todas partes ¿Cuál sería una de tus primeras medidas que implantarías para llevar una conciencia, o sea, para llevar una tranquilidad a las conciencias? porque a la vista está que es muy difícil leer etiquetas nos engañan de muchas maneras porque miles de conservantes miles de aditivos tienen muchos nombres distintos como el azúcar como el tamato monosólico puede estar escondido en muchas en muchos distintos alimentos muchos distintos aditivos pues ¿cuál sería una de las primeras para regular a este tipo? oye, mucho tocar un poco en el triscor que hemos hablado antes ¿qué es lo que harías? y luego te hago otra un poco más personal ¿estoy prometido? si es la personal a ver, lo que haría principalmente quizá, y es muy buena pregunta y es algo que tendría que hacer mejor dentro de media hora te digo al contrario pero quizá quitar todo el tema de imágenes enfocadas para alimentos para niños o sea, que lo que es el cartón lo que es el producto no tuviera, pues eso sin afocan en cinta, no que fuera lo más claro y que por ejemplo, como ya te digo un país como la Argentina que si fuera un alimento pues que su composición es alto hay clases trans alto grasas trans pero ni te pongas enriquecido en vitaminas ni alto en vitaminas ni ayuda al crecimiento todo eso lo lograría mucho y el tema de dibujos enfocados para niños lo enfocaría por ahí porque al final las tasas de máxima obesidad que tenemos es infantil entonces, trabajaría desde la base para menos saber que lo que llega en el futuro está mejor que nosotros luego tema de subvenciones de patrocinios de anuncios en televisión todo esto también lo caparía seguro seguro ni lo bueno ni lo malo al final tú vas a una manzana tanto si sabes que es buena como si la va la ves anuncia en televisión la voy a comprar igual pero claro si yo en vez de una manzana tengo un anuncio de un bollo de chocolate y 40 veces el niño llega al supermercado y recuerda el dibujo de la patrulla carina con el os cojo eso entonces pues a menos que no manipulen a los niños que no tendrán que manipularlos éticamente pero que sabemos que si incurren en alguna ilegalidad y en alguna denuncia se da más a cuenta para esa denuncia que decir voy a hacer anuncio honestamente voy a vender menos yo quiero ganar dinero si una multa me genera perder un poco dinero pero ganar el doble pues claro el doble entonces por ahí diría luego obviamente meter más horas de actividad física o obligar no obligar porque ahora se va a la mujer pero potenciar la actividad física a los niños siendo el ministerio de sanidad metería ahí aparte de obviamente de meter los diccionistas en los CAPS más meter los licenciados de licencia de atención o entrenadores en los CAPS o en los hospitales meter más más trabajadores de ahí aparte de la alimentación pero la alimentación sobre todo con los niños entonces me enfocaría más porque al final es el futuro y si queremos unas pensiones del día de mañana tendremos que tener una buena base no patológica que nos permita que nos pueda dar ese futuro ¿no? ¿qué más? habría posiblemente aditivos sí también en vez de en vez de coger más que yo ahí estoy un poco en contra pero es muy buena dice subir el precio de los azucar o sea de los alimentos con azúcares y bajar lo de las verduras yo subvencionaría la de las verduras con los grámenes a los alimentos con azúcar pero no haría los alimentos en azúcar los potenciaría para recaptar más dinero y ese dinero me lo quedo yo no el azúcar es malo vale pongo una tasa sin impuesto para el azúcar o para bebidas alcohólicas perfecto pero retroactivo voy a hacer que las verduras y los vegetales se hagan más económicos no pagando menos al agricultor sino dando más facilidades y subvencionando y bajando el IVA de las verduras y que sea un IVA pues al 0% porque al final sabemos que tendrá solución porque a largo plazo nos va a ayudar a tener menos patologías y menos enfermedades y así pues ya me saldrá cuenta al futuro pero claro como al final somos muy cortoplatistas y queremos actuar a los 4 años vista porque claro no vamos a hacer ninguna subvención en salud teniendo salud en 4 años no vas a ir a cuenta ¿vale? entonces yo creo que por ahí y siendo más rígidos en algunos aditivos pero cuando te ponen a estudiar y lo veréis en el libro aditivo por aditivo veréis que España es la vergüenza más exagerada porque los aditivos el máximo de cantidad de dinero recomendada en España en todos es el máximo y luego es en Francia prohibido tal, prohibido otro país prohibido incluso en Indonesia Tailandia prohibidos aditivos y aquí la cantidad más alta admisible y si tengo 50 o 60 estudios de un aditivo que es cancerígeno pues lo prohibo y el al final la gran industria de buscar otro otro ya lo estudiaré luego pero si tengo suficiente evidencia de aditivos que son cancerígenos y que enferman a la población pues a lo mejor eso escojo y los reguló mucho más mucho más estricto para que no a medida de ese problema y luego en otro pues ya seré más amplio y más benévolo pero en esos los prohibidores y sería menos más estricto y no sé por ejemplo de los países de Europa el que más laxión tiene esos aditivos que tenemos cantidades y valeremos de 40 millones nos coge en el Espartamo y luego en la Chacarina que sabemos que tiene perjuicios y son fundamentados y tienen aspectos muy negativos que tengan cantidad más alta que en el Espartamo o en el Espartamo sabemos que hay empresas como refrescos de cola que tienen mucho poder ahí porque no bajamos la cantidad de aire en el Espartamo para estar ahí todos estos perjuicios que dices es que hay muchos pacientes que te dicen no te vamos a caer porque es cancerígeno y que tomas azúcar porque he oído que una copa de vino al día es buena mentira mentira sabemos que a día de hoy ya se ha dicho y se dijo por el gobierno porque se forjó a decir la verdad de que ni una copa de vino o sea la cantidad de la recomendada al día de alcohol es cero pero ¿qué pasa? que bueno al final el gobierno pues no sé a lo mejor se ha equivocado un día sin querer y apuesto que es buena una copa de vino al día se ha equivocado sin querer sin pituitos por detrás entonces bueno pero yo creo que tendría las otras cosas para hacer yo creo que el poco pedo que tengo lo perdería de golpe el primer día creo porque la más dura es complicado porque hay muchos intereses en las industrias como todo de esta industria la segunda pregunta gracias por la primera la segunda pregunta es más nivel personal como deportista amateur estamos si se supone estamos diseñados para hacer ejercicio durante el día y entrar durante el día pero la vida o el trabajo nos va a entrenar por la tarde entonces también se supone que la cena tiene que ser ligera que no tiene que ser la comida más abundante o más calórica del día entonces si yo entreno por la tarde y necesito digerir y recuperar para después de entrenar el tema de los hidratos de la proteína y tal y esta digestión si me voy rápido a dormir me va a dificultar esta recuperación o me va a dificultar el sueño que también es reparador entonces ¿se puede recuperar de alguna manera si yo en cambio no ceno tanto o no ceno y luego a la mañana siguiente es cuando meto bien las cargas para recuperar? piensa que sobre todo hay fases del sueño en las que nosotros nos recuperamos y otras que no entonces que tú quieras comer al desayuno para recuperarlo de la noche anterior no te sirve te sirve en porcentajes tan pequeños que te diré que no te sirve porque son insignificantes entonces al final si quieres hacer una comida muy copiosa cerca de esas dos horas antes de acostarte va a perjudicar la calidad del sueño incluso va a favorecer que tengamos más sueños más vívidos sueños más ostras es que parece súper real lo he pasado mal he sudado porque al final estoy enviando sangre al cerebro porque tengo todo en el estómago y dando eso tú al final del día has de llegar al input de calorías que te interesa si te interesa recuperar y tú durante el día no has comido cena te lo toco otra cosa es que te entra digestión como si tienes una parada de digestiones cena lo que te da es que cenar para recuperar porque sobre todo la comida de después y la comida al final del día es la que va a hacer que recuperes por una persona normal no deportista la cena es lo más ligerito cena de mendigo de pobre pero un deportista que ha entrenado por la tarde y que necesita recuperarse la cena es la comida más importante en ese caso en el deportista porque si tú cenas poco te vas a recuperar poco vas a llevar fatiga tener más fatiga también en los receptores vas a tener los tocados te vas a tener más riesgo de lesión y todo eso va a conllevar a que estés bueno entrenando sobre entrenando posiblemente si cenas mal o la comida después de entrenar es la peor o la más ligera pero ahí hace una comida de fácil digestión es decir a lo mejor el arroz integral te lo pones al mediodía para tener energía durante la tarde arroz blanco ahí o patata exacto y después de puesto de entreno pues menos verdura y más cantidad de ese carbohidrato de rápida absorción y de esa proteína de más fácil digestión no voy a meter a lo mejor alimentos nosotros en el momento en el que te interesa hacer una digestión letra ahí una digestión más bien rápida tampoco te vas diciendo tengo que recuperar la pimienta de azúcar porque si no si que te va a entrar una sudoración por la noche que te vas a despertar habiendo empapado el colchón pero la ventana anabólica existe entonces es amplia pero es importantísima y si tienes que cenar más pues cena bien yo por ejemplo en mi caso yo he decidido realmente poco con lo que como durante el día al mediodía por estrés trabajo y demás no suelo comer mucho y suelo cenar bastante ahí me senta bien descanso bien duermo bien me recupero bien pues seguiré cenando más fuerte que lo demás no hay ningún problema al final piensa que los deportistas a diferencia de la población general que te diría cena poquito desayuda mucho come bastante y luego ya poquito pues el deportista al final depende de la hora que entrenas y si entrenas por la mañana a primera hora pues en la segunda tendrás ser fuerte tendrás comer o ir en ayunas pero la de después comer ahí consistente o también las personas que traen ayunas al final tu pre-entreno que es tu cena el día anterior si tú has cenado una ensaladita no es tener energía para entrenar y es posible que catabolice mucho más y es simplemente no aproveche de todo y no vas a hacer suficientemente intenso para que sea aprovechoso para que después te puedas recuperar y realmente adaptarte a ese entrenamiento entonces hay que jugar un poco y aquí hablamos también de deportistas somos personas también especiales es decir una persona con diabetes no vamos a decir que cene mucho una persona con con reflujo que cene mucho vamos a decir que cene poquito ligero que después no que pase suficiente tiempo para que se acueste estamos hablando de personas como especiales entonces cuando eres deportista ya sabes que tienes unos requerimientos más alto y que la gente normal te va a decir que comes un montón y tú vas a decir es que aún necesitaría comer más ¿no? pues eso también hay que contextualizar a cada persona genial muchas gracias por ahí buenas tardes buenas tardes buenas tardes a ver una pregunta ¿qué haces que se está prohibida? correcto 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 y aquí en España se realiza de una manera que es en medio pero bueno mi pregunta era por ejemplo las virtudas yo sé que le hacen muchos años desde ahora que está preparada con todos los compañeros que están preguntando ¿qué hay que hacerlo? lo dejan muchos años que yo soy que yo la que yo que yo que yo que yo que yo entonces no es que tenga nada en contra de los otros de afuera pero sí bueno al final simplemente por contaminación y todo sí que le das que den o sea y obviamente vamos a poder tener el país tú contigo exactamente principalmente por las aguas que regan los componentes que tenemos bastante llíos y que es para la luz de la luz entonces por ejemplo las estudias breves que yo las compraba en un sitio de Tarragona últimamente hay muchos productos que se pone origen de España origen de España pero como que no me da la confianza porque realmente nos están viendo la verdad porque tenía que poner origen Murcia Tarragona España porque si ponen España tengo entendido que también nos están ahora trabajando por ahí ¿verdad? a ver de España si te pone España a menos que incurran en una ilegalidad o sea lo legal sería que si te pone España sea de España y no hay más otra cosa es que a lo mejor hay alguna empresa a la cual que eso sigue habiendo confusiones y se agrada un poco un bulo de empresas que manufacturaban aquí con productos extranjeros que decían productos naranjas de España y lo que hacían era cogerlas aquí aquí las procesaban en plan de que las empaquetaban y tal y las vendían eso a nivel de España se puede hacer sí 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 legalmente legalmente si te pone España es de España y no te ha de especificar la región por ley entonces perdona porque antes si te ponían Tarragona a España y ahora solo te lo ponían te lo ponían en el origen debajo o te lo ponían para hacer publicidad porque una cosa es que yo añada en la etiqueta origen de España entre paréntesis ¿por qué? porque yo como fabricante a menos que tenga una denominación de origen de Tarragona que me interesa poder por ejemplo aceite oliva de Segurán pongo aceite oliva y lo destaco si yo soy fabricante español y me interesa ganar dinero sé que si tengo producción para 5 kilos de 5 toneladas de naranja te pondré Tarragona pero y si un día puntual me faltan las de Tarragona y tengo que comprar de Murcia porque no tengo tirada tengo que cambiar la etiqueta pues no más seguro de poner España me salvo el trasero y te pongo general entonces tú sí que legalmente puedes hablar con la empresa y que te diga de dónde es su origen de esa tirada por eso muchas veces vemos la ¿cómo se llama? el número de fabricación el lote puedes pedir a la empresa legalmente de que te diga el origen ¿qué pasa? si es una empresa que no quiere destacar su calidad te pondrá España o tal si es una empresa que quiere decir oye yo soy de aquí te pongo arroz de Tarragona te pondré de Tarragona de alguna manera en la etiqueta donde sea pero legalmente por ley te tengo que poner solo el país si yo quiero dar más te pondré origen tal Murcia y te lo destacaré y aparte tenemos que tener cuidado porque muchas veces cuando el arroz pasaba que te ponía Tarragona y en el arroz hace 5 años era legal ponerte Tarragona si yo te lo procesaba la Tarragona pero a lo mejor era de Tailandia de Asia de China además pero te lo procesaba aquí y te pones Tarragona ahora por ley no lo pueden hacer ya por ley te tienes que poner el origen y si te pones el procesamiento te lo pondré la empresa abajo ¿de dónde pueden manipular eso? ¿vale? entonces es de confiar que si te ponen solo España es que si te ponen Tarragona España y ahora solo hay muchos grupos que ponen España y ya está si te lo pones como si te engañen con un aditivo te lo puedo hacer a una empresa si a una empresa han ocurrido esas ilegalidades pero si nos guiamos por la ley que es idílica tendríamos que decir que es de España a 100% igual que por ejemplo hay hay establecimientos importantes por ejemplo Bonaria que todos los productos te pone o mercador te pone pues de zona pero esto es obra que todo todo no creo que si pongas una salmética o según te frutos secos o algunas cosas sabes que no va a venir de ahí y todo te lo ponen porque la ingresa está ahí claro ahí el origen ya te digo el origen están obligados a decirlo pero sí que es verdad que si por ejemplo vas a un aguacate que hay aguacates de Andalucía muy buenos de calidad incluso mejores que los que exportamos tendría que poner el origen lo bueno por ejemplo de justamente lo que has dicho de Bonaria es que Bonaria menos de creo que era la última vez que hablé con ellos porque esto te tendrás hablando con ellos menos el 3% de toda su producción como es cooperativa es entre ellos incluso a mí me sorprendía que la gasolina es entre ellos una máquina registradora es entre ellos es cooperativa entonces hay muy poco margen de coger es la franquicia de Bonaria que dice voy a exportar estas nueces de tal sitio la mayoría es claro por ejemplo Mercadona sí que lo hacía poniéndote naranjas de Marruecos te lo ponía a veces te encuentras la pizarra un poco borrada y más ahora todas borradas y no me estás escondiendo pues normalmente el origen suele ser el que te indica y ya te digo por ley están obligados a indicar cualquier alimento el origen que es incluso en un café en un cacao todos tienen que poner el origen porque justamente es esto para diferenciar un poco porque podemos pensar pues la opción más barata es la muestra porque tiene menos transporte pero por ejemplo en las naranjas pasa que muchas son de Marruecos y se deja comprar la española la española con tal de comprar de Marruecos sea más económica sí pero está comprobado por ejemplo la naranja de África o la valenciana incluso científicamente la de la africana tiene el vitamina C y el componente es inferior a la valenciana sí sí o sea eso hay estudios comparativos incluso ya no de países porque por ejemplo aceite de coco yo siempre digo que prefiero del sudeste asiático y por qué porque hemos visto que en sitios más cálidos la palmera por el tipo de altura que tiene la palmera hace que tenga más cantidad de vitamina E entonces yo si me dices que la aceite de coco mejor del mundo sudeste asiático y si podemos elegir y soy específico en la parte norte de Myanmar que es la parte más bien siento súper tiquismiquis claro en la naranja depende el calor depende la hidratación que tiene esa tierra incluso del uso intensivo porque vemos por ejemplo que la agricultura ecológica y la agricultura convencional la ecológica la rotación de campo de conreo se descansa un poquito más que la convencional con lo cual tiene más cantidad de vitamina por no ser de que hasta tanto el suelo entonces hasta incluso ya no de país a país sino de región a región y dependiendo si yo tengo dos terrenos ecológicos y un terreno convencional ya varía también o sea hasta en el punto de sois vecinos y la tuya es mejor porque la tierra la conreas mucho mejor o incluso la cantidad de pesticidas que es lo que está regulando ahora la Unión Europea la cantidad de pesticidas que se puede utilizar entonces hasta el pesticida sabemos que depende que pesticidas disminuye la absorción de la vitamina o la cantidad de la vitamina o sea ya no tenemos que ir por el país ya depende de que regiones entonces sí pero eso ya es que digo es muy largo fino pero es un tema muy interesante y que me parece muy o sea un tema que tendríamos que conocer no conocemos nadie muchas gracias nada hombre de todas maneras ya sabía que sabía que es con la comisión de la comisión que pongan el orden que hay con su puesto pero me da la intuición de que nos están ganando más que callar nos ocultan información muy específicamente piensa que está muy estudiado en España y claro piensa que está muy estudiado si ellos lo ponen por ejemplo denominación de origen Tarragón o tal está muy estudiado hasta esos tonterías de el origen donde lo ponen está muy estudiado si te lo ponen así es por algo porque por ejemplo tú te vas a un supermercado normalmente yo que en temas de suplementación deportiva me he metido mucho desde hace muchos años porque un especificador de proteínas en depende de que proteínas de calidad muy baja porque hoy te voy a comprar Alemania hoy voy a comprar Holanda hoy voy a comprar tal como lo que hace un zumo y te no te pongo el origen o te pongo el origen Unión Europea porque hoy te comprará a ti y si tú lo tienes hoy o te lo vendes caro te compraré a otro entonces hasta ese punto podemos llegar de bueno de manipulación no de tener todo estudiado y al final si algo desconocemos yo me he dado cuenta con el tiempo se decía a Miriam que si desconocemos algo no es porque casualidad esto se ha hecho por esto uno más uno dos siempre si no sabemos el porqué no es que lo desconozcamos sea casualidad sino porque algo se nos está escapando de ese conocimiento algo no conocemos de esa ecuación de uno más uno algo se nos escapa a ti hombre todos los demás tenemos todas las dudas de la vida solucionadas bien bien hay más peleos bueno Alex ui si que suena esto muchas gracias antes que nada por todo el valor que estás aportando aquí aparte de tratar de dar buena por el libro y quería preguntarte sobre qué opinas del etiquetado del alcohol si nos están juntando algo o no el alcohol es una bueno un grupo de alimentos entre comillas muy conflicto y segundo obviamente gracias por tu salado pero el alcohol a nivel de España diferente a otros muchos países España no ha de indicar los ingredientes de una bebida alcohólica te ha de incluir el grado pero incluso muchas de ellas no están obligadas a ponerte el alérgeno tú puedes ponerte un cuata alérgica al fruto seco y mejor con ginebras que tenga fruto seco y pillas una alergia y no están obligados por ley ¿por qué? porque las grandes empresas del alcohol en España tienen mucha importancia con el tabaco entonces que no tengamos bueno si tenemos una propuesta de ley de hace creo que 12 años de que se llegue a poner las etiquetas en el alcohol y aún no se ha probado por ley casualidad en 10 años no haya cambiado este panorama pero al final intereses económicos favoritos y desgraciadamente aunque sea un poco catastrófico funcionan así las cosas entonces es lamentable porque en otros países están obligados a poner los ingredientes en el alcohol y en España no entonces te puede estar teniendo un alcohol y dices ah yo no como aditivos no como colorantes la mayoría de bebidas alcohólicas llevan colorantes hasta arriba en cantidades que no hay que indicar y no son ni legales más cantidad de azúcar tremenda más todo tipo porque por ejemplo me hace mucha gracia cuando la gente yo le digo opta por una bebida en vez de sin alcohol 0-0 que el 0-0 tiene una graduación no tiene graduación sin alcohol tiene muy poco graduación que tiene y digo pero cuidado que no tenga azúcar no tiene azúcar mira la ingredientes hostia tiene más azúcar que la bancola claro es que nosotros hacemos una cosa u otra pero la bebida alcohólica al final obviamente no se nada sano pero dentro de no sano te pueden añadir de todo que es que encima como no tienes la etiqueta y como le llames para pedir la etiqueta te van a decir hasta luego entonces es bueno para mí eso justamente ese grupo de bebidas o alimentos es como un punto aparte de lo más lamentable del ejemplo de desgraciadamente de corrupción que hay porque no tiene sentido ninguno son calorías vacías es decir nos aporta calorías pero no nos aporta ningún nutriente entonces es algo que no es mineraliza piel de salud nos quita no aporta ni siquiera nos quita exacto y con esto ya nos están diciendo que cortemos que como veis no solo se enrolla estoy viendo muchas gracias por haber venido muchas gracias muy buenas como ya sabéis yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano un melicobacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar tiglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos y nos vemos